Vamos a cambiar de tema y lo hacemos para hablar que este miércoles en el juzgado undécimo de la Torre de Tribunales se resolvió que el abogado Benjamín Estrada, Carlos Monroy y María Elena Salazar enfrenten juicio por haber colaborado con Marixa Lemus, alias La Patrona, a escapar de la cárcel Mariscal Zavala en mayo del presente año. Benjamín Estrada, ex abogado de La Patrona, se niega a aceptar las acusaciones que el Ministerio Público le imputa. Así es, y es que los procesados insisten precisamente en que son inocentes las acusaciones hechas precisamente en su contra por el Ministerio Público, por lo que ellos hablaron ante nuestras cámaras de TN23 y mostraron su inconformidad. Vea usted todos los detalles en la siguiente pregunta. Bueno, ya miraremos más adelante el 20 de noviembre, que es lo de fallecimiento de las pruebas y vamos a ir a un debate. Así de sencillo, señores, y yo no tengo miedo de enfrentar un debate, estoy con la frente en alto y a todo el pueblo de Guatemala le digo que no tuve nada que ver ahí. No, no estoy de acuerdo, pero ¿y qué puedo hacer? Pero si el Ministerio Público quiere seguir teniéndome aquí, quiere seguir manteniéndome ahí adentro en el Mariscal Zavala y seguir pagando custodios y seguir pagando gasolina y eso para ellos, eso es un trabajo excelente, pues los felicito, por eso les digo que Dios los bendiga a todos.